Hola papichulos, el día de hoy mis seguidores me pidieron que trajera a la sensibilidad motocuaker de L-Gang Un jugador competitivo que lo acusan de archivero y de hacker Oh my god Que hace poco humilló a Aquiles o eso se estaba hablando hermano Así que estuve investigando y saqué la información de un tiktoker hermano que también sube censis Siiii Pero antes de comenzar por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita Eso me ayudaría un montón hermano Si, nada más que decir, comencemos Y bueno papichulos te voy a mostrar la sensibilidad de L-Gang General en 84, mira el punto rojo en 88, mira por 2 74, mira por 4 50, francotirador 0 y cámara en 100 Ahora en el botón de disparo hermano lo tienen 39% Y ahora vamos a ver unas partiditas de lobo solitario para que veas que yo soy un jugador legal A ver hermano, vamos a ver que tal nos va en esta partidita Así que yo sé que a ti te va a encantar hermano Porque estamos con la sensibilidad moto quaker de L-Gang Así que que rollo gente, vamos de una mi king Acércate mi kina, acércate que no muerdo Ahí viene, se viene hermano, se viene, uy que paso Se viene, vamos baby, se viene, yo te dije mi king Impresionante, mira estos movimientos insanos Dios mío A ver hermano, aquí ya no puedo fallar Ya me acostumbré un poquito a la sensi Así que vamos de una hermano, full rush Como L-Gang dice, full rush hermano Sin poner pared mi king Dios mío señor Vamos mi king, sin poner pared de ciñas Un disparo insano suficiente Vamos hermano, yo te dije Movimientos insanos ahora si Que trucazo no? Yo hermano, yo me acostumbro rápido a la sensi Miki impresionante Uy hermano, doble escopeteña Espectacular Ah, se eliminó hermano Y bueno papi chulos, ya que estamos aquí Vamos a ver que tal nos va en esta partidita Discúlpeme si miro para abajo o para arriba hermano Es que estamos jugando en celular Excelente Ven aquí hermano, no te escapes Ese que, que está haciendo ese man Que está haciendo ese man hermano A ver, a ver, a ver Le vamos a dar Una sorpresita hermano Vamos Hermano, estamos modo quaker Modo insanidí con esta sensi Es que es la sensi de legal hermano Que te puedo decir Es una sensi muy quaker Muy insana Ven acá hermano Te veo, te veo Haciéndome de esa Ten cuidado Yo por aquí no paso Ah, estás en mi costado No te había visto What the fuck Que fue? Tiro y sano Uy hermano Yo sabía que te iba a tirar ese tiro Miki, mira Mira esto, mira esto Miki Vamos hermano Estamos modo insanidí Hermano Modo quaker Diría Elegant Que rollo mi gente Estamos aquí Full insanos Ahora estamos con UMP Y con una SBDA Esto va a estar Modo quaker Modo insanidí A ver, le tiramos esto hermano Porque somos más insanos que él Ok, te vi Te vi, te vi Un disparo nomás Un disparo nomás hermano Mira eso Mira eso Mira como me muevo Yo quiero de lo que fuma este tipo Hermano Impresionante Lo que estamos pegando hermano En el celular Ven aquí hermano Estoy pero furioso No sé por qué Pero lo estoy Modo Elegant estoy Modo Elegant A ver, te tiro esto Ahí, ahí me atreve Ahí me atreve Ay Dios mío Lo di yo solito Igualito no te salvas Igualito no te salvas hermano Uy, dos cabezas ¿O qué? Ah, mentiroso Te vi, tienes que venir aquí Tienes que venir aquí hermano Ven acá, ven acá Me voy a curar Ahora sí, te voy a rushar hermano No importa como salga Vamos baby Hermano Mira eso hermano Mira estos movimientos insanos A la bestia A la bestia crack Este celular No me deja de sorprender De verdad Y me estoy Acostumbrando Poco a poco A la sensibilidad de Elegant Cierto Yo creo que con Un a dos tiros Está brutal Ah, se eliminó Pi, pi, pi Hermano Pi, pi, pi Pi, pi Y bueno papi chulos Vamos a ver Qué tal nos va En esta partida Estamos con la Sensibotopwalker De Elegant Así que Miquín Agárrate baby Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie Ustedes qué dicen hermano La podemos hacer real o no Te voy a estar leyendo En los comentarios ¿Verdad que le puedo precisar? Uy hermano Le precisamos Ay, acá hay otro Para precisar Acá hay otro Para Uy hermano Le precisamos a otro Ya Vamos de frente Miquín Vamos de una Ahí está Le meto cuchillo Uy Miquín Yo le voy a ir Con todo hermano No sé si me lo voy a llevar Pero yo me voy con todo Yo me voy con todo hermano Vamos baby Ni con su habilidad Hermano Está modo quaker De verdad Para qué te voy a mentir Vamos a coger Una King Fisher Para ver si Que de lejana distancia Pega muy fuerte Así que por el momento Vamos modo quaker Y obviamente Lo quería probar Aquí en la PC Miquín Y está Brutality Así que Vamos a ver Qué pasa Algunos centímetros Más tarde Subió uno hermano Se cayó Miquín Yo también quiero bajar Piso hermano Piso La verdad No sé Si me Empulminarán Hermano Buena Solamente queda uno Nada más Ok Está abajo Hermano Está un tiro Vamos con el M500 Vamos Vamos baby Elegal Elegal Hermano Estoy siendo Quaker Como tú Miquín Impresionante Ahora Miquín Vamos a ir con El Spaz Porque he visto Que pega muy duro Con la escopeta Ustedes Que dicen hermano Pegaremos Brutality Como en sus videos Vamos a ver Qué tal Piso hermano Uy Este no sé Qué Piso 2 hermano No puede ser No puede ser hermano No lo había visto No lo vi hermano Te lo juro Que no lo vi hermano Te lo juro Que no lo vi Ya me había bajado A dubia Se habían confiado Hermano Otra vez me voy a coger El Spaz hermano Vamos a ir de frente Miquín Como Elegal Quiere hermano Vamos modo rush Modo intensidad Dí hermanito mío Alto que mi rey Piso hermano Ok Te curo Quedamos 3 para 2 Un piso 1 hermano Impresionante hermano Buenísima Miquín Espectacular Hermano Trafica Tú traficas rimas O traficas cabezas Aguantá Ahora quiero llevarme hermano Las 80 Porque a mí me gusta Y porque ya vamos a vencer Miquín Han visto que hemos dado Tiros super quakers Y la verdad Los enemigos están Fulminaditos Así que yo creo que van a estar Asustaditos Medio segundo después Ok Piso 1 hermano Piso 1 hermano Ok Hay uno de que Ok 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 Piso 2 hermano Impresionante Estamos modo quaker Modo quaker Modo insanity Viking Te vi Piso hermano Estoy modo quaker Modo elegant hermano Sanity Se eliminó Lo mataron Buenísimo hermano Hemos demostrado Toda nuestra insanidad Con tiros Luaker Quaker Elegancísticos Impresionante 11 kill Anótate eso Y bueno papi chulos Díganme Que tal les ha gustado Este video Ya saben De que todas las senses Que ustedes me digan En los comentarios Yo las voy a estar Trayendo hermano Al canal Sin nada más que decir Nos veremos En un próximo video Chao Chao Baby He 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 he